Y ahora, para rematar este acto tan hermoso, les presentaré nuevamente a mi Ministro de Economía, que le va a mostrar qué es lo que van a hacer ustedes en el futuro. Gracias, doctor. Gracias, pueblo. He dicho, y lo vuelvo a repetir, Michel, soy yo, hay uno solo. Y ese Michel, que soy yo, futuro Ministro de Economía, pienso en ustedes junto con el doctor, como lo hacemos todos los días. Y el café, ¿cuánto vale un café? Es un disparate. Los coladores de café en las casas que hay café son así chiquitos. En nuestro gobierno los coladores serán así, señoras y señores. Serán completamente gratis y tendrán doble uso. Porque aparte de usarlos como coladores de café, para que todos ustedes puedan tomar café con la familia, lo podrán usar de esta forma así. Permiso, doctor. Diciendo nada más que uno, dos y tres, dentro de él podrán hacer aparecer... Porque en nuestro gobierno el asado y la chorizada también está pensado. Y esto es un ministro de Economía y no otro. Gracias. ¡Gracias!